¡Suscríbete! Gracias a Yerbito, a Daniel Pablo Hernández, a Círculo de las Sombras, a Víctor Eduardo 34, a Yafet y a Emanuel Espinosa. Y aparecen ya los auspiciadores del canal siempre echando su juguito a este humilde canal. Muchísimas gracias. Y otro para mi brother. Un saludo para Luis Enrique. Él es de México. No ganó los 20 dólares, pero se ganó. Saludos en el canal. Gracias, mi brother. Luis Enrique, gracias a todos. Ahora sí, nos vamos para acá. Y almas gratis, chicos, del Año Nuevo Lunar. No sé qué tiene que ver esto, pero con tal que nos den almitas, gratis, todo bien. 150 almitas, chicos. Ya se va la torre fatal. Ya hay fecha, chicos. Una vez que se vaya la torre fatal. A la semana nomás, ya está la actualización. Por ahí, a la semana nomás. Ayer llegó este pack que es bien bugueado. Siempre que aparece se buguea esto. Es que es demasiado suculento. Demasiado culos hay acá, chicos. Es un buffet. Demasiada cuca. J-T-MK-11 es la que más te van a dar hasta en consola. J-T-Asesina. J-T-Día de los Muertos. Kitana. Kitana. Bueno, no es de mi recomendado, chicos. Muy poco porcentaje. Kitana, el círculo de la sombra. Kitana del Día de los Muertos. Pero aquí, sí. Te va a salir Kitana, Día de los Muertos. bueno quitana si quitan a el día de los muertos que en su propio pack y ahí está la de matania milena jade clásica que muchos quieren jade clásica listo panitas vamos a darle 5 vamos a ver si no dale 7 chicos ya de frente 10 porque este pack se bugea chicos de error de compra error de compra todas las que viene este pack no sé el juego se se crashea se recta se para mucha cuca chico mucha cuca pero ahí está la primera es la clásica yo quisiera que me den a la voraz a la voraz uy se demora una eternidad chico pero este es abrir el menú para ver el porcentaje con un menú de cuca chico ya saben como me vuelvo loco bueno para maxearla está bien ahora sí saltamos todo saltamos todo y que salga pipi chuchulala chicos y todo de una vez claro que sí todo y la clásica me han dado jade clásica como tres veces ni un cromito que hijos de fruta pero ahí está ahí me sale la clásica cada rato es mí mi mi preferida que tal repisa que tiene atrás chicos vamos a ver vamos a abrir 20 también de una vez y de ahí no vamos porque este pack ya salió ayer no es de lo recomendado tiene poco porcentaje pero la clásica es muy buena lástima que no no lo tienes en muy buena fusión al menos te sirve para hacerte una chaquetita para algo te estar sirviendo es que encontrarle el lado bueno a las cosas y lo bueno que no se crashea no se erecta porque está cada rato de error de compra de error de compra y las pelotas y las del culo más feo chicos abrimos un hito más todos saltamos todos 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 de una vez chicas cuquita cuquita y por la fruta madre chicos me han dado puras féminas ahí está la vampireza que tal la mira que mete talas de la chichona de la traicionera pero nada de cromo que hijo de fruta bueno nos vamos al pack héroes shaolin como te van a poner en ese pack a pun lao de oro no mejor chicos 4 por ciento para luca en clásico de diamante que eso todo lo están buscando rey de en clásico un 5% un 5% para a ver para rey de in justice 2 de diamante está buenardo y rey de en clásico otro día hay un 14 por ciento de borracho rey de en dios de del trueno bueno hay un 14 por ciento chicos rey de en injusti muy bueno rey de en clásico también y luca ni que decís lo vamos a abrir 10 de nuevo y esta cuenta creo que se lo va a llevar se lo va a llevar el ganador ya hay dos ganadores de 10 dólares que va a pasar a su paypal o por western junio nomás se lo paso y el ganador de la cuentita ahora un cromito al menos que me den chicos un cronito el problema del del farmeo de el farmeo de la de la torre de loto blanco ya hay baneos lo bueno que mi membresía yo les advertí por eso les he regalado cuentas ya farmeadas cuentas nuevas yo no he vendido ese esas cuentas por si acaso por ahí un hater me puso tú vendes esas cuentas yo no vendo esas cuentas no utilizo este método para hacer mis cuentas listo panita le damos con todo el caché y la fruta madre chicos en mi membresía se ha regalado pero lo bueno que no los han meneo pero les dije que en sus cuentas principales no hagan eso vamos a darle con todo y saltamos todo que chile que salga pipi chula lobo ah 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 chicos dos veces Liu Kang clásico dos veces no joda dos veces dos veces Liu Kang clásico tomate la haters tomate la tuca cada rato de paraf a cada rato primero ve mi historial ve el historial de los otros youtubers que estafa y después me vienes a decir a mí por qué no le dices a todos saben quién estafa a un youtuber ya conocido que tiene nombre de comida japonesa que estafa por qué no vas y les escribes ahí o tú eres el bueno rey en injusti su palala listo uy tres cromos tres cromos chicos añadimos y dime que me sale de nuevo decime decime que me sale de nuevo en los otros otros 10 yo regalo esas cuentas chico no le va a pasar nada en cuentas inferiores creo pero si tienen su cuenta bien chetadita y le meten ese farmeo no no le va a durar no le va a durar y si no están baneado déjalo ahí nomás querido déjalo ahí pasa la actualización no te va a pasar nada y no déjalo ahí no seguir ándale ándale que no es cuca déjalo ahí nomás querido vamos a darle si no te la maniado déjalo ahí déjalo ahí ya no seas ya aborazado no seas aborazado por aborazado te van a apunar o dale ahí está chido chico y claro que sí y ahí no conoce cómo es directa chicos otra vez Injustice este es un muy buen personaje uy hay como cuatro diamantes que me han dado dos veces al clásico dos veces a Injustice y esta si lo voy a abrir así que salga pipí tontón que salga ahí y este hijo de fruta está prometido ahí en la miniatura en el en el pack entonces sí o sí te va a salir aquí está el ancestro de un lado anda para allá abrimos otro poxito y vení para acá y salga un lío y no juegas un clásico y salió lío lío can cuño llame antes porque no vienen otros desafíos porque no viene el desafío de cyrax el desafío de a ver el desafío también de subzero tribal porque no traen esos desafíos cada rato le dan vueltas a los mismos desafíos me traen el desafío de cunshín y cualquier cosa de baraca aquí también que sale de bacaca cualquier cosa trae otros tantos desafío tanto personaje bueno de oro y no traen a eso chicos de verdad para callarnos la boca para que no hable me lanzan un cromo para no seguir hablando mal de los desafíos nos mandaron a smug clásico y nos callaron la boca otra vez nos dieron caquita y de deben traer otro y yo no me importa que me digan que me digan lo que quieran que me digan lo que quieran hasta que sale cromo chico ya voy con estos kings del quinto cromo upa la la de buena de buena me garcaron en el pack de las mujeres ninja pero en este pack me están tratando buenar aquí hay un 14 por ciento ya saben 5 por ciento para rey de en clásico 5 por ciento para rey de injustice y para luca en clásico y las pelotas las pelotas chicos vamos a saltar saltamos todo esto de esto anda para allá uy otro cromo de locos otro cromo de loco chico aquí aquí sí puede salir el pitón tontón le sale el pitón aquí sale pipi chuchulala no sé pero se les sale y salí querido no joda no joda no me joda y qué tarjeta de apoyo nada más no hay aumento de nivel le damos acá y ahí sí ahí sí salí de pipí tontón y y uy por la fruta madre borracho una tarjeta de equipamiento está bien está bien está bien hoy día nos ha ido bien en este pack no sé si va a venir más packs no sé si va a venir pero espérense 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 no no gasten todos mis almitas de acá el último pack citó y sería buenardo que cerremos con un cromito que salga y el clásico que salga y que salga y pipi chuchulala lo salté todo y ahí está el clásico chicos bueno ya saben que me encuentran en instagram o en facebook chicos porque vendo cuentas ricolinas tanto android como ios para este es la cuenta que hice la apertura de packs que es el directo esta cuenta si se la lleva se la lleva se la lleva voy a meterle un poquito más de cromo se la lleva el de la membresía y con scorpion con scorpion a fusión 4 bueno chicos ya saben que yo vendo almas para cuentas android ahora para cuentas y os vendo personajes de diamantes solamente para cuentas y os y también el set de equipamientos de la torre de loto blanco chicos todo tanto épicas especiales infrecuentes no tengan miedo al bananex eso es porque lo han hecho con el farmeo ese farmeo lo han hecho con hack entonces eso sí es peligro el otro es otro método listo panitas no tengan miedo pero si a los que han hecho ese farmeo ese farmeo que están dando el script si es que lo hacen háganlo en una cuenta nueva como siempre les digo en una cuenta nueva no lo hagan en su cuenta porque cuando ya sale en youtube ya está viralizado ya es como tocarle la puerta a mortal combat y ha salido un nuevo método de inmediato se ponen y si es con las tarjetas peor se ponen más truchas así que chicos listo bueno ya saben que vendo como le dije cuentas vendo personajes para ellos equipamiento para ellos ahora si te quieres unir a una membresía suculenta deliciosa ricolina que ya se ganaron sus dolaritos si no crees te puedes ir a mi instagram ahí están todos los sorteos que he hecho y todos los que han ganado pero siempre hay siete días si no lo reclaman yo lo pongo a otro más ahí para que no digan que no que no pase la voz ahí si en siete días no lo reclamas pues ya tienes a otro atrás que lo puede reclamar por eso siempre hago doy un ganador y un suplente el ganador siete días no reclama ahí está el suplente listo bonito lo pueden ver en mi instagram para esos haters que cada rato me tienen reventando las porongas pero al otro si no le dicen nada pregunten vean mi historial antes de hablar por la fruta madre bueno se pueden unir debajo de la descripción de todos mis videos está en el enlace también en el enlace para la membresía chicos ahí está de mis redes sociales y de la membresía si te unes al dragón rojo a partir del dragón rojo ya tienes beneficios como como el sorteo de 10 dólares en sí son dos ganadores de 10 dólares son 20 dólares y una cuenta también hay de sorteos chicos pero ese es un plus porque tú una vez que entras a la membresía ya te vinculo para que tengas un personaje de diamante mk 11 al azar chico te puede salir raiden te puede salir jade y te puede salir escorpión mk 11 más 40 almas pasas a un grupo de whatsapp de ayuda hay otro grupo de whatsapp de vídeos suculentos suculentos donde tú pones la canchita yo pongo el vídeo de la pasas de la red full in full flight te diviertes te ayudan ahora tienes emojis para los directos la pasas bien el sorteo es un club que yo le he puesto algo por por de a veces se quedan hay personas que ya tienen bastante tiempo desde que inicié mi membresía entonces hemos pasado los 100 los 100 miembros ahí en la membresía por eso que yo doy ese ese plus más de sorteos de dólares y de cuentas ahora si es que yo regalo una cuenta farmeada de loto blanco yo lo estoy regalando en el pro por si se une o si no si tanto lo buscan lo buscan el script también lo he regalado en el pero no lo he vendido lo he regalado porque ellos ya tienen ya el sorteo de los dólares tienen su personaje de diamante el resto y es un plus es como decir es mi cariño chicos listo panitas ahora si te quieres unir a algo más suculento te unes a ascenso a diamante y ahí tienes aparte de tu de tu personaje de diamante todos los beneficios del dragón rojo pero por cinco días más vas a tener 40 almas por vinculación a consola ahora si quieres algo más delicioso te puedes unir a ascenso a dragón lo mismo beneficio del dragón rojo pero por 29 días más te va a estar llegando 40 almas a tu juego cada 24 horas ahora si quieres hacer algo más suculento te unes a al pro y tienes todo eso y si quieres te doy el script si quieres te doy una cuenta ya farmada que no no es y es un regalo aparte no lo yo como siempre les he hecho yo si los regalos no les digo yo no les hago farmado en el cobro por hacer farmado en su cuenta principal siempre les he dicho que ese farmado no se lo hagan en su cuenta principal bueno listo panitas cada uno corre su riesgo porque muchos querían para abrir el script abre el script ahí yo les he estado dando eso sí les he dado consejos también no me pueden decir que no ahora sí muy buenas vibras gracias a todos por estar en los directos por apoyarme muy buenas vibras gracias a todos bendiciones sí